Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, te saludo a tu amigo Gorebon y en este espacio de Face Express para poder contarte lo que pasó y la gran controversia que se armó en Santo Domingo pues el alcalde se ha calentado y va a poner una fuerte sanción a una de las concejales que interrumpió lo que es el homenaje que le estaban haciendo a la asambleista de UNED, Vivena Veloz pues esta netamente se hizo en un evento cívico bastante importante en el cual ella mostró un cartel de desagrado haciendo pifias y recordando que la asambleista según ella está en contra de la universidad que se iba a establecer en esta provincia sin embargo el alcalde no le ha gustado para nada esto, dice que no le faltó respeto no solamente al asambleista sino a todo el pueblo de Santo Domingo y no va a permitir que este presidente se dé y de manche la buena honra de los santodomingueños y por eso va a obrar con la máxima rudeza para de esta forma evitar que esta situación se salga de las manos hay que recordar que los señores del gobierno y todos los señores lazistas se condecoran entre ellos cada vez que pueden y cada vez que quieren sin embargo ahí no pasa nada, todo es tranquilo sin embargo les molesta que condecoran a alguien de UNED y esta situación está llevando a dar mucho que hablar porque algunos dicen que incluso puede ser una censura en la cual se está recordando los tiempos del correísmo acompáñanos porque ahora vemos que lo que está pasando realmente aquí que pasó con el alcalde y que fue lo que dijo esta señora concejal malcriada que no permitió que se dé todo esto correcto vamos a ver esto de compartir este video y pasemos a ver la nota entrega la condecoración al mérito cantonal en el grado de la gran cruz colorada a la señora Rebeca Viviana Veloz Ramírez ex asambleísta de la provincia por haber contribuido en el ejercicio de sus funciones a la fiscalización y fortalecimiento del sistema democrático en bien del cantón y del país entrega el concejal del cantón el licenciado Wilson Macías entrega de condecoración ¡Buenotada! 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 Entrega Entrega Por favor Por favor estamos en un acto solemne Les pido a la ciudadanía mayor Les traigo un chismecito que pasó hoy Lunes 3 de julio Todo esto en la sesión solemne Por los 56 años de Cantón Santo Domingo Le entregaron una condecoración A la ex asambleísta por Santo Domingo Viviana Veloz Nótese al fondo como Liliana Silva Concejal de UP Se pone de pie con un cartel que dice ¿Condecoración por negarnos la universidad para Santo Domingo? Todos aplaudiendo a Liliana Silva Concejal de UP Mientras la ex asambleísta Viviana Veloz Pasó un momento incómodo Recordemos que cuando se dieron Las votaciones en la asamblea Por la universidad para Santo Domingo La ex asambleísta Viviana Veloz Votó en contra Como toda una enemiga de Santo Domingo Atrás gritaban ¡Viva la concejal Viviana Silva! ¡Viva la concejal Viviana Silva! Así se hace Por negar la universidad para Santo Domingo Le entregan condecoración Queremos leer sus opiniones Viva Santo Domingo En sus 56 años de cantonización Pero siempre con altura En el momento adecuado Yo por ejemplo En la parte administrativa Después no se me quejen Tomaré las decisiones administrativas De la gente que me anda haciendo Pero siempre con altura En el momento adecuado Yo por ejemplo En la parte administrativa Después no se me quejen Tomaré las decisiones administrativas De la gente que me anda haciendo Por ahí rotulitos Y lo están sacando En el momento que no es el adecuado Administrativamente Contra los funcionarios Que estén en contra De lo que es el respeto a la ciudadanía Por ahí rotulitos Y lo están sacando En el momento que no es el adecuado Administrativamente Contra los funcionarios Que estén en contra De lo que es el respeto A la ciudadanía No eso no No es amenaza Yo solo estoy diciendo Que ejerceré Lo que a mí es la potestad Me eligieron Administrador de la ciudad Y no les quepa Ninguna duda Que a mí nunca me ha temblado Ni me temblará la mano Aplaudimos De todas formas La que tuvo el señor Wilson Erazo Hay que tener los pantalones Bien puestos Para parar el carro A esta gente Pues cuando es entre ellos Como ellos quieren Con su gente Que se condecoran Hasta por no hacer nada Ahí sí está bien Pero cuando condecoran Alguien del partido contrario O que se dan Ese tipo de conmemoraciones Ahí tratan de dañar Toda la actividad Tratan de hacer esto Hacer el feo O hasta muchas otras cosas peores Porque faltará el respeto Si ella tiene una protesta Está bien Hágalo Pues ponga una denuncia De fiscalía No pasa nada Pero vemos Que es la que tuvo Malcriada A una concejal Que llegó Con muy pocos votos Sin embargo Ahora quiere Tomar y robar pantalla Sin embargo El alcalde al parecer No va a permitir Esta majadería No sé lo que piensas Al respecto Lo mejor estás a favor De esta concejal Y estás en contra De esta extensión Es importante Poder leerte tu comentario Así mismo aquí Expresamos nuestra solidaridad Con la señora Veloz Que vemos que ha trabajado Bastante ardo Para no solamente Su provincia Sino para que le hacía Ciertos casos de corrupción Y ese es el hoyo Que le tienen Del lado de los pauteros Y de los gobiernistas Por eso se ven Este tipo de cosas Por ahora Con esta quietud valiente Y fuerte El alcalde de Santo Domingo Es como despedimos El programa Dejanos tu like Compártelo con todos Y sigue conectado Con este canal Que te da las mejores noticias En tiempo muy rápido Para que estuas disfrutas Chau chau Mis amigos Música Gracias por ver el video.